Esta es la última rola de la noche, ahora si dijimos que dos, ya hasta nos alargamos carnal Vamos a dedicar este tema para toda la banda, este tema lo puso de moda un gran amigo, el señor César Juárez César Juárez Mi compadre César, porque el cóndor no pasa, el amigo, el amigo del malechón, el amigo, si Con esta nos vamos, film al apoyo, disco nuevo, la versión de Papá Perro, un gran amigo, Cecilio Flores, DJ Cordero Porque el cóndor no pasa, fantasma, ahora la versión Y el saludo es para Ulises Montoya y el famoso Pollo ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene! ¡Vámonos! Cecilio Flores, DJ Cordero ¿Cómo dice? ¡Ahora! ¡Ya lo vamos! ¡Venga! ¡Lo nuevo de Papá Perro! ¡Venga! ¡Vámonos papá! Ulises Montoya ¡Digar Cordero! ¡Ahora! ¡Venga! Ulises Montoya ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo dice? ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¡Venga! 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 La Perrobanda Y esto es ElectroCumbia Toluca ¿Dónde se nos apague? Ah no, ya está bien la luz, mire Ahí se ve Sabrazos Vámonos Ahora Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Muchas gracias sonido cazador Todo el stop Todo el stop, gracias Misión cumplida, gracias Muchas gracias sonido vago, vámonos Vamos a bailar, vamos a gozar Viene, ahora mami Dale Lo nuevo Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Y esto es ElectroCumbia Toluca Desde Toluca D.J. D.J. Cortón Sabor Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Para Godzilla Ya se va Godzilla también Gracias por ver, señor A ver, gracias A ver, gracias ¡A ver, gracias! Ya nos vamos, gracias A ver, suave Ahora ya llegó el aire Gracias, buenos días Buenas noches Ya nos vamos La Perro Banda La Perro Banda